Bueno, eso no tiene mucho que ver con el Congreso Americano Misionero, pero es un punto que me toca muy de cerca, porque yo siempre he defendido, siempre he manifestado mi posición en contra de las corridas de toros, siempre he considerado que eso no es ni arte, ni deporte, ni nada que enaltezca el humanismo, ni menos el humanismo cristiano. Y he abogado siempre para la abolición del trato cruel de los animales, y particularmente en este caso de los toros, y he rechazado también con firmeza el que se le entregue un rosario, un signo sagrado de la fe católica a un matador. Por consiguiente, aprovecho esta oportunidad y tu pregunta para manifestarlo públicamente, así como lo he hecho ya directamente a los dirigentes, a los empresarios, a las autoridades municipales, no tengo pues ninguna dificultad en reiterar mi posición.